Juan Carlos Redín, asesor en Bienes Raíces, Vende. Departamento, en la zona norte. Tiene una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, baño familiar, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, área de lavado, lavandería, portero eléctrico, seguridad 24 horas, garaje bajo techo, áreas para compartir, piscina, jacuzzi, parque infantil, churrasquera, excelente zona, condominio nuevo, precio, 95 mil dólares, llámenos para más información. Juan Carlos Redín, asesor en Bienes Raíces, Cochabamba, Bolivia.